Esto es Resumen ED, con las novedades más importantes de hoy. El Ministerio de Salud de San Luis informó que la presidenta del Comité de Crisis, María José Zanglá, fue internada este sábado en el Hospital de San Luis con un cuadro de pielonefritis aguda, enfermedad relacionada con una infección bacteriana de uno o ambos riñones. El diagnóstico fue confirmado tras realizar los estudios y anunciaron que Zanglá exhibe una evolución favorable. Hoy hubo dos accidentes automovilísticos, uno en Los Puquios, el otro donde se realiza la obra de circunvalación. En Los Puquios, el automóvil volcó, cayó a un barranco y al conductor lo trasladaron en ambulancia al Hospital Juan Gregorio Vivas de Juana Coslay. Según dijo la policía, iba a trabajar, se habría quedado dormido y chocó. En el otro, perdió el control del vehículo y chocó contra un muro en la Ruta 147, donde se realiza la obra de circunvalación de la ciudad de San Luis. En el control de alcoholemia, el conductor dio 2,17 de alcohol en sangre. Una ambulancia de SEMPRO lo trasladó al Hospital Cerro de la Cruz. Hoy se recordó a Diego Maradona durante todos los partidos de fútbol porque hubiera cumplido 61 años. Pero el encuentro que disputaron Boca Juniors y Gimnasia de la Plata fue especial, al ser el Ceneise el club de sus amores y el Lobo Platense el último club que dirigió como DT. A los 10 minutos de cada partido se iniciaba una ronda de aplausos. Recordá que en la edición de papel del Diario de la República el domingo, además de noticias destacadas, encontrás un ejemplaz de cultura y la sección tinta violeta. Esto fue todo por hoy. Para más información pueden ingresar a eldiariodelarepublica.com y a sus redes sociales.